¡Comenzamos! ClickClaps es una aplicación gratuita muy divertida que puedes descargar de Play Store. Y para ganar un dólar inmediatamente puedes ingresar el código que aparece en pantalla en la pestaña de cofre. En la parte donde dice Ritin. Ingresas el código. Y le das a Ritin Rewards. E inmediatamente estarás ganando un dólar. En ella también puedes ver videos graciosos. Y mientras más tiempo pases mirándolos te darán más cofres. En los cofres encontrarás ClubCon y boletos que podrás ir acumulando hasta poder participar en los sorteos. En ella también puedes dar tu opinión de si te gustan o no los videos que tienen. También recibirás cofres con ClubCoins y boletos acumulables hasta poder participar en los sorteos. Mucha suerte. También tiene juegos en los que por jugar puede recibir más ClubCoins. Como en el caso de Acuario en donde el objetivo es adornar y alimentar los peces. Y por hacer esto seguirás ganando más ClubCoins. En ella también puedes subir videos cortos y seguir ganando ClubCoins. También puedes invitar amigos y seguir ganando. En la pestaña de cofres aparece la mega ruleta que tiene una mini ruleta que puede girar cada 5 horas. Y seguir ganando más cofres o más ClubCoins o más dinero. También puedes invertir tus ClubCoins en un plan financiero y seguir ganando. Bueno, espero les haya gustado el ClubCoins video. No olviden suscribirse. Suscríbete. Y suscribete. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.